Oye, ya me estás mirando con cara tierna, no te pongas así que tus manos tiemblan Tus métricas son una mierda y si no las haces eres un coche sin ruedas A mi me da igual, me importa una mierda, ya lo sabes no hay consuelo, son del suelo porque es día de pierna A mi me da igual, ya lo sabes, soy quien revienta a todos juntos, yo pego una pisada y tiembla al mundo Hermano, si te estás reventando el cardio, ¿cómo me vas a reventar tú a mí, hermano? Si no eres un sabio, si quieres joderme, hermano, y lo que haces no es necesario, que quieres ir de barrio Pero Sophie dice lo contrario No, perdona, lo tengo que decir, yo no quiero ir de barrio, tampoco quiero ir de street, quiero ir de mí Solo quiero decidir que voy de barrio en street, es lo que tú quieres decir de mí Que decide de mí, si lo que dices es muy triste, la gente como yo, con las palabras se viste Soy el duro de los cines, me voy pa' aquí o cuando quiera, ya lo sabes, cuentas chistes Ya lo sabes, cuentas chistes, porque sí existe, con mis tech las aprendí escuchando al chiste Así que tranquilo, me parece muy triste, cuando el corazón no está sucio, los prejuicios no existen Los prejuicios no existen, el vicio persiste, te tiro en el precipicio, qué triste Te estoy comiendo como una hamburguesa de vicio y el precio te lo comiste Lo has tirado al suelo, te lo comiste, ya lo sabes, tengo el easter egg del juego Ya lo sabes que estás en el PC, te eliminé, y eso que empecé primero Y eso que empecé primero, tú no tienes listrés del juego Yo tengo el ego como huevo con bistec, porque me cuido hermano, porque soy sincero Y tú estás fuera de juego y se la está marcando Piqué No soy sincero, soy sincericida, tú respondes tres, cuatro meses después y yo respondo a la caída Eso ya lo sabía, me estoy tirando del cielo, ya no veo el paracaídas Qué paracaídas, si no para mi verga Parece que tu cara tiene un imán sobre la tierra No me lo cuentes a la ligera, clásico, amigo, si que corre, seguro te toca hacer pierna A mí me da igual, es verdad, porque mando la habitacional, de hecho, de hecho, aprovecho la fuerza gravitacional Me sé vaciar, esto es la magia, no me la lías, yo me voy a engaliar Me vas a engaliar con el clásico porque crees que sigues la base en la party Yo soy como Google y tú de esa party Llevas la boina, pero yo tengo la esencia de Lev Yashir De Lev Yashir, pero casi, te mitificas o no clasificas a las classic De Lev Yashir, fican porque sabes que eres un prototipo de rapero, equipo entero contra el classic Este rapea con el alma y le han fallado los gramos Y está pensando tanto que hasta le ha fallado la mano Porque el cerebro no es para consumir toda la energía Y tú estás pensando todo lo que sueltas con barra de poesía A mí me da igual, puedo contestarte sin pensarte Si la mano tiembla, hago de mí, se llena el aire Así que bueno, tranquilo porque eres alguien Tiendes a contestarme, pero cuatro patrones tarde Otro patrones tarde, el DJ lo contra el corte, corte Vince Carter Yo saco del cartel, pero visto de cartier, vaya desastre Te enseña a ser la métrica de antes Si yo soy el classic, pero el racist es tu padre A mí me da igual, soy el que le contestaba Me pida desastre, acabo de contestar las tres pensadas A mí me la suda porque es una putada No me pongas cara rara, que la para como umaga ¡Bien! 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 Esto es rapero, lo primero, soy el mejor cocinero A la hora de poner las ollas, juega del Piero Estoy hablando como Clara Boyas A la hora de la jugada, Clara Boyas Obvio que te gusta cocinar, mamen Pero yo me doy cuenta que cocino hasta en el tren En el metro unas palabras, como un bistec ¿Vos por qué de abajo de la gorda sacaste al chef? Yo, hermano, pero en el tren no te escucho Si el amor es plata, alejate que me sacaste mucho Hijo de puta, necesito empañar el cartucho Yo por mi carlucho, lo disparo un cartucho No te entiendo, amigo Si el amor es plata, entonces Mar del Plata nació Cupido No lo entiendo, somos enemigos Por eso hoy mi látigo es un beso de castigo Nació Cupido, compadre, porque lanza y flechas a todos lados Para ver si alguna cae Buscáis el amor, pero el problema es que encontráis el dolor en los bares Yo no encuentro el dolor en los bares En el bar Cebara Yo rapeo como Bárbara y me transformo en un avatar Pero no en Ang, el que te vende un chupito de gárgaras Una frase que dio Cupido El amor no significa cupido, lo es cupido Estoy hablando de mi propio contenido El amor nunca va a ser sinónimo de un buen gemido No va a ser sinónimo de un buen gemido Esto es como una mala relación amorosa No le contestaste a tus amigos Esperaste tres patrones para decirme que puedo ser enemigo Mirona de Cupido Yo rapeo con avalorios Si traigo a mi padre al parque sacaba el odio La sacaba del potrero así con todo el insomnio Hoy demuestro que se gana sin podio Si traigo a mi padre acá no lo encierro Si viene acá le enseña lo que es la música de negros Si en mi casa hay tanto amor Que si me entras a robar te quedas acariciando al perro Pero hermano, acabas siendo un collaco Porque el perro no ha tenido que aprender del amo Y si dentro de tu casa ponen música de negros Y esa música que has aprendido de blanco Yo aprendí de blanco, eso es una coima Y a mi no me gritan porque no soy el tipo con boina Y porque vengo de Buenos Aires O sea, siempre hay un frisbee en la olla Hermano, subí la voz, rapeo siempre con la O Si querés hacerle la psicológica, tan rapero lo sos Pacho, hermano, que querés una votación Te lo doy en el show, rapeo fuerte, electroshock ¿Cómo vas a decir eso en tus textos? Si no me estás contestando imbécil Y me estás sacando de contexto Eso es no tener completo verso Meter un poco de esfuerzo Construí tu universo Tu universo, yo universos Y entonces me creé una new person Necesito engendrar toda la fucking lesson Estas barras caen al cuello por su propio peso Por su propio peso, sin tacto Yo soy como Jim Parson, hoy te doy pesos Encontrando en mi teoría el Big Bang Ustedes azafrarnos, saben sin queso O salgo sin queso, pero no importa nada No salgo sin queso y tú te irías con el Quesada Pero lo que pasa es que vas de persona grata Cuando te has quejado del micro que te tocaba Última El pibe no brilla, se fue con el Quesada Y después pregunta que soda tiene pastillas Yo soy el mejor de la villa La batalla fue una poronga porque no saben de villa TIEMPO ¡Suscríbete! 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 en este lugar todo cae por su peso esta es la ley de la gravedad tú eres modric entonces yo soy valverde rapeo como el big yapi siempre se hará un para el fede seguid la métrica si lo hacen está guapa pero dos patrones después cree que ya pierde la gracia y pierden la gracia pero no lo entiendes lo único que sabes del big yapi es que te ha tocado hacerle 30 carteles el único tema que te haya escuchado porque estaba de mis cuales en alguna vez el sfl qué pasa que tú no lo sabes sobre sus cojones hace carteles tú no lo haces ni por ti chavales me cago en la puta hermano no valen ni puedes contestar que es una putada por eso se me traba a mi nene por eso se detraba y no me tiras data por eso se detraba me encontraba a esta rata en la cloaca no destaca a mí me da igual no mata hablan del big yaki y estos raperos del big data malditas ratas de alcantarilla no hay debate se trabaron con el tiempo no son buenos cuates no dura la batalla no tienen remate busquen al nuevo splinter le doy clase de karate le doy clase de karate en karate hermano yo visto de starter está la crema y yo hermano solo rapeo dando crack maga me voy hacia azkaban soy un pecado hasta que nazca van haciendo cagate rata escapatate escapate estoy para darte y escapar con mi arte pero por qué ya sabes cómo va tú saliste del barter yo saliendo rato un dj enferme con un micrófono check no voy a darte voy a darte chocolate con el artefacto cada vez que rape arte dice el facto pensando lo que yo siento cuando hablo el golpe no es el soporte cuando genero un impacto el golpe tú no lo tenías tu único impacto es cuando a las chavalas les das con la hipocresía que me hablas de carteles y las visuales son mías estoy dibujando el suelo por el que tú ahora camina eso es mentira el trabajo es de lesbis de spl y de esa gente que ahora estaba aquí desahorga esa misma puto más y desahorga de la cual tú mismo te quisiste ir se quiso ir pero no se fue de tu cabeza porque le está repitiendo las cosas todo rato con mucha cerveza porque habla de organizaciones y de cosas de esas le dicen machi cabrón y no te sabe ni el nombre de su vieja no te sé ni responder eres anti estimulante por culpa tuya bajo el nivel tranquilo el rap es rap y por eso trabajo con él guardar el pago bajo colchón y otros bajo la piel vos sos inútil bro sos de los peores en el sexo sos inútil como erección de pezones yo tengo otras razones el pago toma dimensión mandando de otras dimensiones yo al plexo me tiro lo mío es sexo pero con un sexto sentido nadie puede conmigo los tengo de enemigos soy el referí preferí en la vida estar conmigo tiempo muy bien terminamos la semifinal quiero a un capitán en cada esquina tenemos a Paco CBA y tenemos a Gary por favor colóquense vale muy bien a izquierda tenemos a Paco a derecha tenemos a Gary quien va a pasar a la final curado en tres dos uno pasa el equipo de Gary